A continuación hablaremos de la reacción de Leo Messi tras quedar eliminado en el Bernabéu con el PSG. Hablaremos de las críticas de los expertos de Estados Unidos sobre la actuación de ayer de Leo Messi. Veremos el castigo que le podría caer tanto a Alkelaifi como a Pochettino tras lo que pasó ayer al finalizar el partido contra el Real Madrid. Hablaremos de Mbappé y su posible fichaje por el Real Madrid y de cómo dos jugadores del PSG casi llegaron a las manos en el vestuario tras finalizar el partido. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del PSG. Por tanto, sin más dilación, vamos ya con la primera noticia y vamos a hablar de la reacción de Messi tras finalizar el partido y quedar eliminado de la Champions League. La Champions League se le sigue negando a Lionel Messi. Tras ganarla en 2015 con el Barcelona, viene sufriendo decepciones y hoy, con el PSG, quedó truncada nuevamente su ilusión y la reacción. Apenas terminó el partido marca la frustración del astro argentino ya que inmediatamente se fue caminando a los vestuarios con la mirada perdida como pensando qué hacer de ahora en más. En su pensamiento aparece nuevamente el club donde fue feliz, el lugar de donde no quiso marcharse, Barcelona. Según informaciones, el entorno de Messi lleva semanas intentando reconstruir la relación con el club culé. Si bien se trata de rumores, lo cierto es que, de a poco, las partes se van acercando y Xavi Hernández podría ser clave para una posible vuelta. Son amigos. Hace poco compartieron una cena con el entrenador y es sabido la gran relación que siempre han tenido. El principal problema sería romper el vínculo que lo une a París ya que firmó un contrato por dos años y el jeque que maneja los destinos del club parisino no se lo hará sencillo. Por lo pronto se enfocará en ganar la única competencia que le queda en el horizonte, la liga local, y luego se sabrá si estos rumores se vuelven realidad o se trata de una simple movida para desviar el irregular presente que vive y atraviesa con el club que se armó para ganar todo, pero que hasta el momento no logró nada. Vamos a hablar ahora de las críticas de los expertos en Estados Unidos a Leo Messi. Paris Saint-Germain vivió una auténtica noche de pesadillas de miércoles en el Santiago Bernabéu. El conjunto parisino sufrió una remontada épica a manos de los Real Madrid y quedaron eliminados en los octavos de final de la UEFA Champions League. A pesar del recital de Mbappé en la primera parte, Paris Saint-Germain fue incapaz de sostener su ventaja en el global y en cuestión de minutos Real Madrid remontó con un Karim Benzema en estado de gracia. Ello dejó en evidencia el desempeño de los dirigidos por Mauricio Pochettino y uno de los jugadores más señalados ha sido Lionel Messi, quien en la ida falló un penalti y para el partido de vuelta pasó casi desapercibido. Messi no estuvo a la altura de las expectativas y algunos expertos en Estados Unidos se pronunciaron sobre el nivel de juego del astroargentino tras el partido de esta noche en Madrid. Y es que aquí podéis ver alguna de estas críticas a Messi, aquí por ejemplo Tony Cherchi dice Mbappé se va, lo que queda de Messi se queda, Neymar es Neymar, para dónde va el Paris Saint-Germain. Aquí vemos a David Feitelson que dice el verdadero Messi se quedó en Barcelona, Richard Méndez dice y en qué momento cambiaron a Messi, Andrew Biwe dice con tu MLS Lionel. Por tanto estas son algunas de las críticas a Leo Messi. Vamos a hablar ahora del castigo que le podría caer a Nasser Alkelaifi y también a Mauricio Pochettino. El Madrid Paris Saint-Germain tuvo de todo, el equipo blanco remontó y se metió en cuartos, perdieron los galos por 3-1 y la tensión se hizo más evidente en el Santiago Bernabéu. Al término del partido Mauricio Pochettino criticó el VAR, no sé qué va a hacer en la acción del 1-1, hay falta Don Arruma, dijo ante las cámaras, esas palabras, detalla Ramón Fuentes, podría costarle una sanción deportiva. Si la UEFA decide ahondar en esta cuestión y considera que Pochettino insultó con estas palabras al cuerpo arbitral, podría ser sancionado con hasta 3 choques, así viene detallando el artículo 15 del código disciplinario de la UEFA. Puesto que el Paris Saint-Germain ya ha sido eliminado de la Champions, el argentino tendría que cumplir la sanción, en caso de haberla, el curso que viene. Si se va del Parque de los Príncipes, como se especula, también tendría que hacer frente a la misma en otro club. Diferente sería el caso de Al-Qlaifi, al dueño del Paris Saint-Germain le acusan de haber roto un banderín y de haber amenazado a un empleado del Real Madrid. Al ser directivo, aplica Ramón Fuentes, su castigo será diferente. El artículo 15 del código disciplinario recoge que pueden sancionarse con dos partidos como mínimo la utilización de un lenguaje abusivo. Serían hasta 3 si hay insultos de por medio. En caso de agresión, la sanción sería de hasta 15 encuentros. Todo ello cuando la acción la cometen jugadores o entrenadores. Al ser Al-Qlaifi, una persona de la directiva, no le influiría. Habrá que ver, por tanto, qué decisión toma la UEFA al respecto. Y es que Mauricio Pochettino se mostró indignado con la actuación arbitral y el VAR al finalizar el partido en rueda de prensa. El Paris Saint-Germain se marchó por la puerta de atrás de la Champions League. Después de ganar 1-0 en la ida, de ponerse 0-1 en la vuelta, el cuadro parisino vio cómo el Real Madrid le remontó para ganar 3-1. Mauricio Pochettino en RMC Sport se quejó de la acción que cambió todo el partido. El 1-1 que marcó Karim Benzema y que metió miedo al Paris Saint-Germain. Es increíble que la falta sobre Donnarumma no haya sido revisada por el VAR. Es una falta clarísima de Benzema, en mi opinión. Todos los ángulos de visión muestran que hay falta. No entiendo por qué no se ha visto el VAR en ese momento, aseguró el entrenador del conjunto parisino. Tiene claro Pochettino que ahí cambió la eliminatoria. La clasificación se decidió en esos 10 minutos. Fuimos el mejor equipo en los dos partidos. El fútbol es gestionar bien los momentos de los partidos. Y es cierto que nos derrumbamos un poco. Es imposible de explicar. Pochettino queda muy tocado de la eliminación y podría verse fuera del Paris Saint-Germain. Es imposible hablar de eso ahora. Estamos muy decepcionados. Todos nos vamos a tener que levantar porque es un momento muy difícil para nosotros, indicó. Cuando concedes un gol, como lo hicimos nosotros, el partido cambia. Al estado de ánimo en el estadio también. La afición llevó a su equipo. Tocó, cambió, sentenció. Vamos ahora a ver el llamado que le hizo un exjugador de Real Madrid a Kylian Mbappé tras la derrota del Paris Saint-Germain en el Bernabéu. Kylian Mbappé ya sabe lo que se siente al marcar en el Santiago Bernabéu. Lamentablemente la diana del 7 del Paris Saint-Germain que abrió el marcador no le sirvió a su equipo para superar los octavos de final. Cayó el Paris Saint-Germain 3-1 y al Madrid le esperan los cuartos de final. Muchos disfrutaron del juego de Mbappé en directo y quieren que sea esa la tónica durante toda la 22 y 23. De momento el atacante guarda silencio sobre su futuro y no ha dicho si jugará o no en el Madrid el curso que viene. Guti aprovechó el partido para darle ya la bienvenida a Mbappé. El Bernabéu, tu casa te espera. Ya sabes dónde se vive en las noches mágicas, escribió el mítico exjugador Merengue. Junto a las palabras de Guti, una imagen de Mbappé celebrando un gol ante las gradas. Una estampa que la hinchada confía que se repita una y otra vez pero ya con el galo en sus filas. Vamos a hablar ahora de las palabras de Jorge Alberto Valdano sobre la posible llegada de Mbappé al Real Madrid. El madridismo vivió una de sus grandes noches. El conjunto blanco obró la remontada ante el todopoderoso Paris Saint-Germain 3-1. Un equipo que se había construido a base de dinero para conquistar la Champions League. Mbappé, que marcó en la ida y en la vuelta, vivió de lleno el miedo escénico del Santiago Bernabéu. El galo vio de primera mano las enseñanzas de Benzema, su amigo y su compañero en la selección que marcó un triplete. Jorge Valdano, que estuvo comentando el partido para Movistar, cree que lo que pasó en el Santiago Bernabéu puede haber sido un punto de inflexión para el futbolista francés. No sé qué decisión tomará Mbappé, pero está claro que este partido puede marcar un antes y un después. Seguro que le habrían comentado lo que es de Bernabéu y las grandes noches del Madrid en Europa. Y ahora ha visto que lo que le han contado es verdad, afirmó. Ahora al Paris Saint Germain le queda por delante 11 jornadas de Ligue 1. El cuadro parisino lo tiene muy bien para alzarse con el título, pero quizá eso no baste para retener a su gran estrella. Y ya para acabar, vamos a ver cómo Neymar y Donnarumma casi llegaron a las manos en el vestuario. El Paris Saint Germain volvió a quedarse fuera de la Champions y eso que tuvo el pase en su mano. Mbappé adelantó al cuadro parisino, pero Benzema entró a escena y firmó un triplete estelar para mandar a los galos a casa. Donnarumma no estuvo muy fino en el encuentro y muchos lo responsabilizan por su error en el 1-1. El portero jugó con fuego y Karim le comió la tostada para darle vida a su equipo. Desde el Paris Saint Germain insistieron que esa acción fue falta, algo que no entendió así el colegiado. No obstante, Neymar, poco después de confirmarse la eliminación, tuvo sus más y sus menos con el cancerbero. Según apunta Marca, el brasileño le recriminó a su compañero el fallo en el 1-1 y encontró la rápida respuesta del italiano que no se contuvo. Ambos mantuvieron una fuerte discusión y casi llegaron a las manos. La citada fuente señala que varios compañeros tuvieron que separarlos para evitar males mayores. El vestuario del Paris Saint Germain está bastante caliente tras la eliminación. ¡Hasta la próxima!